¿Qué es el padrillo? Bueno, mirá, este padrillo nosotros somos criadores de hace muchos años, muchos años y ese padre ya, este padrillo fue campeón de acá de Buenos Aires y está reproduciendo en Brasil, fue campeón de la última exposición internacional que se hizo así que ya tiene una genética y una trayectoria Este caballo es la primera vez que viene a Palermo pero ya estuvo en dos exposiciones de otoño y fue campeón dos veces igual, ¿cierto? Hasta ahora no lo hemos usado porque tenemos que prepararlo para una exposición prepararlo para tener bien condiciones y bueno, pensamos ahora cuando vuelva es usarlo Bien, ¿usarlo de padrillo con sus mismas yeguas o están en plan de vender con sus mismas yeguas? Vendimos ayer un servicio solo, ¿eh? Bien, un servicio solo Ok, y bueno, ¿y qué esperan ahí de la progenie? ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son muy buenas, el caballo nos gusta mucho Tiene toda una estructura morfológica muy importante para nuestro criterio que es lo que nos veníamos seleccionando hace años Muy buenos aplomos, buena niña superior, buen lomo, grupa Tiene un buen sello racial, la verdad Claro, muchas características que es la que uno va seleccionando Bueno, bien, perfecto Y por último te pregunto ¿Cómo decidieron que era ese el caballo que iban a traer a Palermo? Como bien me decís, sabemos que tiene una buena trayectoria Sí, sí, bueno, bueno Bueno, uno como criador vas a elegir lo que más te gusta Elegir lo más lindo, ¿cierto? Pensá lo que tiene más chance de estar arriba Sí, sí, perfecto Y eligieron el correcto al parecer Parece que sí Bueno, muchas gracias Bueno, después te voy a decir la cosa Dale, obvio Es un orgullo para nosotros como criador Sí Que de los cinco campeones que hubo disputando el gran campeonato Son todos hijos del mismo padre y un patrillo nuestro Eso es histórico Histórico Espectacular Espectacular Un lujo y no mucho menos que para estar orgulloso Una satisfacción enorme Bueno, muchas gracias Felipe Bueno, gracias a ustedes Hasta luego